... 49 minutos pasaron ya de las 6 de la mañana, continuamos con las noticias aquí en Pampero TV. Las enfermedades de plantas preocupan desde hace un tiempo y para trabajar con este tema, investigadores de Latinoamérica se reunieron en el cuarto congreso argentino de fitopatología en la ciudad de Mendoza, donde el INTA presentó una investigación que busca controlar las enfermedades virales más importantes en la vid. Nuestro grupo de trabajo se dedica principalmente al estudio de enfermedades virales en el cultivo de la vid y ahora estamos presentes en el cuarto congreso argentino de fitopatología, donde presentamos resultados de dos de los avances que estamos teniendo. Uno de los trabajos que presentamos está centrado en el estudio evolutivo de una familia de virus que infectan a la vid y cómo implicancias evolutivas modifican el comportamiento de ese virus y le confieren ventajas ecológicas permitiendo ampliar el rango de especies de insectos que los transmiten y modificando el comportamiento del mismo. Y algo que se transforma en una ventaja para la especie viral termina siendo una desventaja para nosotros a través del cultivo de la vid. El control de las enfermedades virales en vid es bastante complejo porque no hay herramientas que permitan en forma natural combatir estas enfermedades. No hay una fuente natural de resistencia a los virus en vid de modo que no lo podríamos introducir por mejoramiento convencional. De modo que mucho del trabajo que hicimos nosotros en los primeros años en nuestro grupo está orientado a producir plantas libres de virus pensando que eso iba a poder ser la solución para la viticultura. Después aparecen estos vectores con los que nosotros estamos estudiando que diseminan los virus en forma bastante rápida por lo cual ya no es solamente la provisión de material libre de virus una solución para la viticultura. Y tenemos que empezar a plantearnos nuevas estrategias de control y esto es lo que da pie al segundo trabajo que nosotros estamos presentando en este congreso que son pruebas de concepto de distintas estrategias transgénicas para el control de estas enfermedades virales. Concretamente en este segundo trabajo lo que estamos viendo es ver si expresando en una planta secuencias parciales del genoma del virus la planta puede ser resistente a la infección viral. Nosotros al estar desarrollando nuestro trabajo dentro de INTA más allá de que lo que hagamos pueda estar más cerca o más lejos de lo que es la frontera del conocimiento nunca tenemos que perder la dimensión de que todo lo que se haga tiene que tener una aplicación. Y si bien pensar en un trabajo de evolución de virus puede sonar muy distante a una aplicación para el productor la aplicación directa de esto es que nosotros podríamos estar en condiciones de saber qué insectos son los que transmiten estos virus y cómo manejarlos para minimizar el impacto en la producción.